Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a analizar tus energías de la semana. Scorpio, mil gracias a toda la gente que me ha ido escribiendo en estos días y a quien no he estado subiendo vídeos. Bueno, un día que no he estado subiendo nada. Entonces, pues la gente se pensó que había dejado de hacer las lecturas sencillamente por esa página de Facebook que nos roba los vídeos, esa Easy Tarot. Pero que no, que no, que no, que sencillamente ya lo he explicado, la muela del juicio que me tenía loca, 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 loca. Pero bueno, ya estamos aquí como si nada ha pasado y está todo súper bien. Vamos allá, Scorpio y tu lectura semanal. Empezamos por tus energías en general. Scorpio, sol, luna, ascendente y menos. Gracias. Vamos a ver cómo se te viene esta semana. 9 de espadas, la carta de Leo por si te dice algo y 3 de copas y el 2 de oros. Vamos allá. Signa de Scorpio, empiezas la semana con una carta del 9 de espadas, pero puede que no estés descansando mucho, ya sea por las energías de portal, por lo que sea. Tu Scorpio, ya de por si eres una persona súper sensible a las energías en general, pero hay el grupo, vamos a decir, de gente que medita o sencillamente porque hace algo, tiene una hipersensibilidad. Por lo tanto, puede que hayas estado recibiendo estas energías y puede que por las noches estás un poquito cargado o lo que sea. O sencillamente es por tu estilo de vida, ¿vale? Que no duermes mucho, pero te veo con ojerarse. Con la carta de Leo, yo veo que a pesar de ello, signo de Scorpio, vas a seguir haciendo tu vida día a día, vas a seguir bien la carta de Leo. Cuando te queda la carta de Leo, realmente estamos hablando de valor, estamos hablando de mucha fuerza, pero que también estamos hablando de esa reserva de energía que no sé de dónde la sacas, pero es que te sale, te sale. La carta de Leo, que viene a ser la casa de los hijos, del amor, del romance, puede que estés tú a aquello que piensas mucho en este tema, en tus hijos, en el romance, en el amor y todo este tipo de cosas, pero que te veo con las energías armonizadas, a pesar de que tu mente está un poquito R.K.R. Pero bueno, te veo con muchas ganas, a pesar de ello, te veo con muchas ganas de querer salir, con muchas ganas de estar rodeado por la gente que hay a tu alrededor. Es como que de repente, signo de Scorpio, es como que estás viviendo de otra manera. Es como que a lo mejor quieres cambiar tu rutina, quieres cambiar muchas cosas, pero que tengo también las energías de estar recibiendo algo que puede que te lleve a cierto celebrar. Como si es, pues yo qué sé, por cinco minutos, algo ocurre, algo te dicen y tú estás ahí comunicando con la gente que hay a tu alrededor esta alegría. Ojalá que os esté llegando ya. Scorpio, este dos de oro, al final me está hablando de que cierta situación se está repitiendo aquí, de que algo se está repitiendo, ¿vale? Pero que esta semana es como que a lo mejor vas a estar en muchas cosas a la vez, a lo mejor estás en mil cosas a la vez. Y lo único que te está diciendo aquí, signo de Scorpio, es como que tienes que coger un rumbo, que tienes que decidirte a que yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. No estar queriendo hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Por las cartas que venían después, signo de Scorpio, es como que algo se está repitiendo de tu pasado. Y te está diciendo que justamente cuando llegas con esta carta del dos de oros, es el momento de romper con cierta cosa, el momento de romper con cierta cosa, para seguir hacia adelante. Ya lo he explicado en el ejercicio de portal y vamos a estar viviendo esto durante un tiempecito, ¿eh? Un tiempecito, porque tus energías están muy bien, pero hay algo que está regresando, pero algo regresando de verdad. Como si es una discusión, como si es una situación, como si es una persona posabusiva que siempre se está llamando y siempre está queriendo y ta, ta, ta. No es un tipo, bueno, sí, a base de algún tipo de sentir, pero que se está viendo. Scorpio. Si hablamos aquí de la salud, dolores de cabeza. Espero que todo el mundo esté muy bien. Dolores de cabeza. Y puede a lo mejor que estés a un poquito así asa por tus hijos, que a lo mejor hay algo que no está muy bien. Espero que nadie esté mal, pero que aquí se está viendo una energía buena. Scorpio. Si hablamos aquí del dinero, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo las energías de que cierta persona hay a tu alrededor y puede estarse aprovechando de ti. Vale, o sencillamente tú estás con esta duda. A lo mejor no sé si esta persona realmente está conmigo porque me quiere o porque... Por el gusto de estar juntos, juntas, como si es tu hermana o sencillamente se está aprovechando de mí. Los estudios. Te veo muy bien. Te veo muy bien estudiando y todo este tipo de cosas, pero que va a llegar un rato en el que vas a... Mira. Estudiando y este tipo de cosas sí que te veo. Pero no te veo yo tomarte las cosas al menos esta semana en serio. Puede porque a lo mejor tú tienes aquí muchas cosas y no le estás dedicando todo el tiempo necesario. Por lo tanto, te veo como que vas a tener que volver a estudiar cierta cosa o a recuperarte de cierto examen. ¿Vale? Por lo tanto, signo de Scorpio. Cambiando ya la manera de hacer las cosas, esta energía poder cambiar también, como todo. En fin, Scorpio. Vamos ahora con las lecturas del amor. Y empezamos por Scorpio, que ya está en una relación, recordando, por favor, que esto es general. Puede que te sea espejo. Lo que significa que le puede estar aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá. Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. 5 de Copas, la Rueda de la Fortuna y 3 de Bastos y el 2 de Oros. 2 de Oros aquí, repetida. En fin, en el mismo sitio. Scorpio, a ti te veo realmente de bajón. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decorar las cosas. A ver, ya la carta de 9 de Espadas más la carta de 5 de Copas. Realmente te veo con la mente y las emociones enfocados en un punto. Vamos a decir que te da penita porque estás vibrando en una energía baja. Y puede que tú has estado aguantando en una situación por los hijos, por lo que sea en el caso de que hayan hijos. Pero que aquí lo que viene a ser el amor romántico, rodeado por estas energías, es como que viene a ser más apego que amor romántico. Mucha gente dice, es que no puedo, por ejemplo, dejarlo porque es que la amo tanto, lo amo tanto. Ya, ya. Yo no digo que no, pero que viene a ser un poquito de amor. Mucho apego, mucho ego herido, mucha necesidad, mucha carencia afectiva. Mira, vienen a ser muchas cosas que te hacen sufrir por amor, por ese poquito amor, ¿vale? En fin, dejando esta cosa aparte, yo veo que esta situación cambia. Esta situación cambia claramente a que hay otra persona. Claramente, desde el principio se está viendo tú esta semana o estás viendo algo que te hace cambiar de sentimiento totalmente. Te hace cambiar de parecer hasta ahora a lo mejor lo que había puesto, que sé, con lo que yo quiero a este hombre, con lo que yo quiero a esta mujer. ¿Cómo es que, por ejemplo, me está haciendo esto? Porque tengo las energías de una persona que está en la cama, pero es que no se entera de que está en la cama, es que no está. O sea, que te vas a dormir, pero que no te enteras de que estás en tu cama, porque tu cabeza es que te tiene enjaulado en una situación. Más las emociones están aquí vibrando en una vibra, pues la verdad, bastante baja. Total. La carta de 3 y 3, 2 y 2. Yo veo, signo de escorpio, que muchos de vosotros esta semana estáis retomando algo de, bueno, que habías dejado de hacer, lo que sea, pues quedar con tus amigos, quedar con cierta persona para reavivar cierta chispa que hay en ti. Por lo tanto, estas semanas como quedas, ya está, dejas esto como en plan, ya está, se acabó, se terminó. Yo te voy a decir, en el caso de que aquí venga alguien arrepentido, tú mismo, tú sabrás, pero que aquí no va a dejar de haber dualidad, ¿vale? No va a dejar de haberla, ¿qué va? Aquí tengo las energías de compromiso y de amante, vuelvo a decir. Vas a decir, sí, es que es una amiga rara que tiene, por ejemplo, mi marido, mi chica, quien sea, pues esta persona pues se está metiendo en esta situación. Aparte que ya te digo que, que aquí a lo mejor, signo de escorpio, lo que te viene a llenar mucho la cabeza también es el explicarle esto a tus hijos, a la familia, a tus amigos. Ya que a lo mejor antes tú has llegado a defender a este hombre o a esta mujer y has intentado pues hacer hasta lo que no se hace por esta relación. Con el fin de que esto siga, con el fin de que alguien aquí esté bien. Pero bueno, hasta ahora signo de escorpio, por lo que te ha quedado aquí, una energía así de flirteo, pero del revés. Hasta ahora a lo mejor que te han dicho que no, que no es nada, que es una colega, ta, 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 ti, ti, ti. Mentira, cochina. Esto es más que eso. Es más que eso. Así que signo de escorpio, lo siento mucho, pero claramente todo esto tiene que ver con tu casa 5. Si tú ya te conoces tu carta natal, busca en tu casa 5 cómo está, cómo tú has vivido tu niñez, tus relaciones emocionales de niña, de niña, de niña. Es lo que decide cómo van a ser tus relaciones de mayor y con tus hijos también. Bien, a ver si así vamos a decir, ya te quitas de encima estas energías de bajón. Déjame saber ahí abajo si no hay escorpio, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los escorpios solteros. Escorpio, soltero, divorciado, separado, total que no hay nadie en tu vida de manera pues oficial. Vamos allá. Tres de espadas, diez de copas, nueve de espadas y las de bastos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, signo de escorpio, con estas energías tuyas? Es como que este portal puede que no te haya sentado muy bien en cierta cosa porque yo emocionalmente hablando siempre me quedas como tal. Siempre me quedas con un diez de copas, siempre me quedas con una persona, vamos a decir, autosuficiente, emocionalmente hablando, que no necesitas que nadie te venga a ser feliz, ¿vale? Pero que claramente aquí tengo las energías de una persona como que se ha alejado de ti, alguien que está a tu alrededor, signo de escorpio. Aquí yo tengo las energías también de una persona que te piensa muchísimo. Pero que tengo las energías de un miedo, ¿vale? Una persona que haya a tu alrededor probablemente esta semana empiece a actuar un poquito raro hacia ti porque tiene miedo a que, no sé, a que de repente empieces a pasar de ella, que de repente pues no hayas llegado a percibir cierta señal. Y esto a esta persona la puede hacerse actuar de manera pues no viene a ser muy suya porque no siempre habla de una situación de separación dolorosa que puede ser. Esta persona a lo mejor ya no está en tu vida, ya no está contigo, pero que te piensa muchísimo porque te le quedaste como una espinita clavada. Es así, pero que bueno, esta persona es como que realmente, mira, no es porque, que no es porque seas tú. La gente que me sigue ya sabe que yo no le hago la peluta a nadie, y más que estoy súper drogada con las pastillas para poder hablar. Entonces, pues no. Signo de escorpio, esta persona es realmente como que una vez delante de ti se siente desarmada, se siente desarmada totalmente. ¿Por qué? Porque te veo con una persona que las calas al vuelo, las calas, pero rapidísimas, como en plan, a mí no vengas a hacer, no te vengas a hacer el chulo, la chula, porque es que te veo venir. Entonces, pues mira, esta persona, pues ya te digo, puede invitarte a lo mejor a salir a cenar o se encien, porque te veo aquí quedar con una persona de tarde, por la tarde noche. Pues total, que aquí hay alguien que esa noche no va a dormir bien. Veo una energía de mucha diversión, veo unas energías, pues bastante, muy, muy bonita. Y con esta persona tú ya has quedado antes, o sea, que no es una persona que de repente está llegando, tampoco te estoy diciendo que es una ex que te ha hecho daño, ¿vale? Y esta persona allí como que va a dar ese paso, pero que para antes hay que salir. A ti te veo súper feliz, a ti te veo súper bien, pero no es que sé por qué te están invitando a cenar, porque lo que viene a ser el cuarto chakra, la energía de Leo está llena, está full, un 10 de copas. Es como que el que se quiera apuntar a la fiesta, bienvenido, el que no, pues vale, ahí está, ni fu ni fa, pasando olímpicamente de todo. Y este as de bastos viene a ser esa comunicación, esa impulsividad, porque un as de bastos cuando llega esa persona o la persona quien está actuando así o tú, no se lo piensa. Ve una oportunidad y va a por ello. Ya está. Y esto también puede ser pues mediante algún tipo de WhatsApp, lo típico que estamos con el jijiji, jajaja, y una vez que cada uno en su casa, pues te está escribiendo para decirte cierta cosita. Y esta persona no sabe cómo decirte algo desde hace un par de meses. Bueno, yo creo que desde hace un par de meses para algunos de vosotros es como que la situación está un poquito más sensible. Ya que para algunos, o tú o esta persona sino de escorpio desde hace dos años mínimo, que estáis así solteros. Solteros porque, a ver, si es tu situación, pues ya te digo yo, estás con un 10 de copas, hombre de Dios. Entonces, un 6 de oros, la carta del carro y la carta de Leo repetida. Mira, aquí hay mucha energía de dualidad, ¿vale? Hay mucha energía de dualidad. Por lo tanto, puede que aquí a un alguien se piense que tú estás, a lo mejor que estás abierta a estar en una relación con alguien aparte, pero que veo unas energías de la devolución de algo, de la devolución de algo. Como, vamos a poner el ejemplo de que esta persona tú ya te la conoces de hace un rato y como que la has estado ayudando, aunque sea, pues yo que sé, que le abres la puerta del edificio cuando la ves llegar con mucha bolsa. Pues esta persona, no sé, como que te quiere devolver toda esta ayuda que le has estado ofreciendo, pero que aquí tengo las energías de familia, las energías del equilibrio, las energías de compromiso, las energías de hijos, ¿vale? Por lo tanto, yo te digo, si no le escorpio, que esta persona, no sé, le da mucho la cabeza, ya sea por cosas suyas, laborales, ya sea porque acaba de salir de una situación bonita, no viene a ser. Y bueno, como que no habla mucho, pero te digo yo que esto, cuando pasó, pasó, cuando pasó, ya ha pasado. Porque ya te digo, es que ocurre de repente. El primer, la, bueno, karma. Aquí hay alguien que ha estado viviendo en su karma o todavía se está quitando de encima las últimas, vamos a decir, los últimos residuos de este karma. Y la otra carta es factores religiosos, que puede que te una a esta persona una conexión bastante profunda, ya que tengo aquí también las energías que hablan de una conexión espiritual y no tiene por qué ser de esas conexiones espirituales que te dejan calvo de tanto darle a la cabeza, ¿no? Puede ser, si no es escorpio, sencillamente una persona que, vamos a decir que, ¿cómo se llama esto? Que su alma es muy afín a ti. Y ahora hay otra cosa, si no es escorpio, puede que alguien aquí está volviendo a hacer algún ritual. Está volviendo a hacer algún ritual. ¿Para qué? Pues para, yo qué sé, para hacerse una limpieza, para hacerse un abre caminos, no hace falta que sea, pues... Yo no veo aquí cosas raras, si no, yo lo digo, ya lo dejo salir todo. Pero que yo no veo cosas raras aquí, sencillamente a lo mejor, como te he dicho, es un abre caminos, es un sigilo, es algo así. Así que, bueno, escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, Mead, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.